en el avance semanal de la novela mi secreto tenemos a Elena que le cuenta a Daniela que se está enamorando de Hilario a tan solo unas semanas del final de la novela más adelante tenemos a la escena en el hospital de Valeria en que Mateo sostiene al bebé y parece que las cosas van mejorando pero Valeria no se ha recuperado del todo entonces cómo encaja esto con la escena de la firma de la custodia pues parece que esa escena de la firma es después de esta escena del hospital seguido a esto Valeria está alegre porque va a salir de la cárcel al completar su condena es entonces cuando se abraza con Maura y se despide dejándome con dudas de lo que le pasó a la custodia que la lanzó pues en teoría se escapó pero yo quiero ver su final a continuación Natalia se encuentra en la casa de Mateo al haber conseguido su confianza Natalia dice que no va a dejar que sea el centro de atención seguramente el plan es dárselo a Tony y que ese bebé desaparezca pero la culpa es de Mateo que conoce a Natalia y sabe que no puede dejar solo a ese bebé Natalia encerró a Valeria y la odia era claro que no se podía dejar sola al lado de ese bebé finalmente tenemos a Iker que le ha insistido a Valeria incluso hasta proponerle no cobrarle por sus servicios como abogado y en el avance le pide que sea su novia lo que quiere decir que hay otro salto en el tiempo por ese motivo Valeria acepta y se dan un beso aunque en el avance no vemos ese beso completamente pero pues formarían ellos dos una nueva pareja en contra de Natalia y de Mateo y pues qué ocurriría con esta nueva pareja déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Golta! 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 ¡Golta!